... ...conserva un patrimonio artístico de todos los pueblos que lo dominaron... ...destaca su atalaya en pleno casco urbano... ...la ermita de estilo románico... ...y la iglesia de San Cornelio y San Cipriano... ...pero sin duda su legado más importante... ...es la llamada Pompeya Española... ...uno de los enclaves arqueológicos más visitados de la provincia... ...hoy en un paseo por la provincia descubrimos... ...Montejo de Tiermes. Nos encontramos en Montejo de Tiermes... ...localidad ubicada en la comarca de Tiermes... ...al suroeste de la provincia... ...nuestro paseo comienza en el yacimiento arqueológico... ...situado a escasos kilómetros del pueblo... ...y junto al que se encuentra el Museo Monográfico. Buenos días Manolo. Buenos días Elena. ¿Qué tal está? Muy bien. ¿Dónde nos ha traído? Mira, este es el conjunto rupestre del sur... ...es uno de los primeros puntos para visitar... ...el yacimiento arqueológico de Tiermes... ...es un edificio posiblemente de época celtibérica... ...no es seguro... ...pero sí un sitio de reunión de época romana... ...se realizaron excavaciones más o menos en los años 80... ...y se encontró principalmente huesos de animales... ...cerámica romana principalmente... ...para lo que se utiliza ahora es... ...digo, se utiliza porque es un acto importante... ...y representaciones teatrales... ...en la primera semana del mes de agosto. Hay que decir que estamos dentro del yacimiento de Tiermes... ...esto es el graderío rupestre. El graderío rupestre. No lo hemos comentado... ...usted es vecino de aquí, de Montejo de Tiermes... ...¿cuántos años lleva viviendo aquí? Bueno, desde que nací... ...salvo épocas intermitentes de estudios... ...y de otros trabajos, pero bueno, siempre aquí. O sea que el principal motivo de que conozca la historia del yacimiento... ...y que nos pueda explicar un poquito a grandes rasgos... ...todo lo que contiene este yacimiento... ...es porque es de aquí y lo ha vivido al final, ¿no? Ha estado aquí durante muchísimo tiempo... ...muchas veces ha pisado esta tierra en la que nos encontramos... ...y por eso es conocedor de toda la historia de Tiermes. Claro, desde pequeño ya nos traían a la romería de la Virgen de Tiermes... ...y luego, durante todo el año, pues tres o cuatro veces... ...cada mes venías a hacer una visita aquí a Tiermes. ¿Y ha cambiado mucho, por cierto, el pueblo desde que...? ¿El pueblo de Montejo? ¿El pueblo de Montejo? Pues sí, ha cambiado bastante. Yo cuando nací contábamos unos 600 habitantes viviendo en el Montejo... ...y ahora habrá más o menos viviendo unos 30. ¿Ha cambiado mucho entonces? O sea, en 50 y tantos años ha cambiado mucho. Manolo, ¿le parece que vayamos a otro punto del yacimiento y nos sigue contando? Perfecto. Vamos a ello. Manolo, y estamos llegando ahora mismo... ...a una de las zonas más emblemáticas del yacimiento... ...porque desde aquí las vistas son impresionantes... ...y se cogen una de las mejores panorámicas. Sí, es el conjunto, llamado conjunto rupestre del sur. ¿Por qué se ha puesto este nombre? Porque, bueno, no se sabe realmente para qué servía este edificio. Bueno, no se ha profundizado lo suficiente... ...y entonces se llama conjunto rupestre porque es un conjunto de habitaciones... ...junto con la muralla, que está todo excavado en la roca... ...y está orientado al sur, eso es lo que deduzco yo del nombre del edificio. Lo que vemos aquí es, la parte más alta es resto del muro de las zermas. Las zermas ocupaban una superficie más o menos de 6.000 metros cuadrados en esa terraza... ...y luego la parte más baja es lo que tenemos es la muralla... ...que se construyó más o menos en el siglo III después de Cristo... ...y luego distintas habitaciones escaladas a la roca junto con sus escaleras... ...esas rampas que vemos ahí son escaleras para subir al piso superior. Podría haber aquí perfectamente dos o tres plantas. En estas habitaciones lo que se ha encontrado también son... ...revestidas de argamasa y yeso y decoradas con pinturas. A mí me explicaron algún arqueólogo que una de esas habitaciones... ...podríamos ver todas las etapas, la etapa celtibérica, la etapa romana... ...y la etapa medieval, el visigodo medieval, en una de las habitaciones. Es la principal riqueza de Tiermes, que cuando venimos aquí y admiramos esto... ...podemos ver un conjunto de todas esas etapas. La construcción en la arenisca nos ha permitido que se mantengan muchos restos. Aparte, es importante también que así como en otras ciudades... ...por ejemplo, Segovia, que se ha construido otra ciudad encima de un yacimiento... ...de época celtibura romana, Tiermes, pues no se ha construido nada... ...y podemos tener más vestigios vistos, que se puedan ver. ¿Y aquí cómo son los trabajos de conservación y de mantenimiento? Bueno, los trabajos se llevan haciendo ya desde el año 2007... ...y son intervenciones que hace la Junta de Castilla y León... ...el Instituto de Empresa y la Universidad de Arquitectura de Valladolid. Se realizan en verano y principalmente han acometido... ...en la zona del foro y en la zona de la casa del acueducto. Manolo, ¿continuamos el recorrido? Continuamos. Estamos ahora mismo en la zona del acueducto. Sí. El acueducto de Tiermes llega desde la localidad de Pedro... ...que está en la Sierra Pela, unos 5 kilómetros de distancia... ...atrasando valles y cerros. No se sabe el recorrido, más que cuando entra el yacimiento... ...el resto no se conoce prácticamente nada. Al llegar a la parte oeste del yacimiento se divide en dos. Uno es el Canal Sur, que es lo más invisible... ...una galería subterránea de unos 150 metros de longitud... ...escalada roca arenisca, con cuatro registros... ...con los cuales entra la luz, que iría a parar a las termas. Luego, el acueducto norte pasa por el norte de la ciudad... ...iría a parar a la zona del foro y ahí habría un castelo un acue... ...para subir ese caudal de agua al resto de la ciudad. Manolo, estamos describiendo brevemente las partes del yacimiento... ...estamos siendo bastante concisos, pero hay que decir que... ...para poder conocerlos se necesita mucho tiempo. ¿Aproximadamente cuánto duran las visitas que se realizan aquí... ...los fines de semana? Bueno, el visitante cuando viene aquí, lo que yo le aconsejo... ...es que tiene que estar dos horas a dos horas y media... ...y si se cansa tiene que volver otro día. Yo muchas veces ando por este yacimiento y no hace mucho... ...encontré un silo que no lo había visto en 50 y tantos años que tengo. O sea que pese a todos los años que lleva viniendo por aquí... ...todavía hay partes que no conoces. Hay partes que no conoces. Y luego si quieres completar la visita, pues fíjate, con el entorno, con el paisaje. Muy bien Manolo, seguimos. Estamos ahora mismo en la casa del acueducto. Así es. ¿Qué características tiene esta parte del yacimiento? Bueno, es una casa que tendrá unos 1.800 metros cuadrados... ...unas cuarenta y tantas habitaciones. Está situada en un lugar privilegiado dentro del yacimiento... ...en la terraza intermedia, junto al canal sur del acueducto. Ahí tendría todo el agua que quisiera. Y de ahí le viene su nombre. Y posiblemente fuera de un alfarero o de un médico... ...por los útiles que han aparecido aquí en la casa. Se ven algunas habitaciones de las cuales las paredes estaban decoradas... ...con motivos vegetales, animales y otros tipos de decoración. Tenía una zona más bien reservada para el invierno y otra para el verano. La más soleada para el invierno y la más fresca para el verano. Y además aquí la Junta ha hecho una de las inversiones más grandes. Sí, ha cometido durante estos últimos años una buena inversión... ...para consolidar, porque la roca arenisca se degrada... ...y para musealizar y conservar. La otra gran inversión está en el foro. Vamos hacia allá cuando queráis. Vamos a verlo. Llegamos a la última parte de nuestro recorrido por el yacimiento. Estamos en el foro. El foro de Tiermes, como en todas las ciudades... ...es la parte más importante de la ciudad. Claro, ¿no? Donde se juntaban el poder administrativo, jurídico... ...todas las autoridades, donde estaba el mercado, la plaza... ...todo, ¿no? Donde estaba lo más representativo de la ciudad. Y aquí también la Junta ha realizado una inversión muy importante. Sí, desde el año 2007 es el sitio más principal donde he intervenido. Primero hizo dos o tres campañas de arqueología junto con restauración... ...y luego ya los siguientes años, vio que era más interesante hacer una restauración... ...una apuesta en valor, una consolidación... ...y una musealización de este espacio, del foro. Manolo, le agradezco muchísimo que nos haya dedicado un rato para explicarnos el yacimiento. Ha sido un placer. Y yo me voy ahora a ver la ermita porque todavía me queda mucho que ver de Montejo de Tiermes... ...pero luego le veo en el museo. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias. Luego le veo. Hasta ahora. Buenos días, Eusebio. Hola, buenos días. ¿Qué tal está? Muy bien, gracias. Aquí esperándonos. Esperándonos. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues esta es la ermita, monasterio de Nuestra Señora la Virgen de Tiermes. Y usted es el presidente de la cofradía. El presidente de la cofradía, sí. ¿Qué significa ser aquí presidente de la cofradía? ¿Qué obligaciones y qué funciones tiene que cumplir? Las funciones que tenemos que cumplir, que son las que nos encomiendan los estatutos... ...son preservar el edificio, prepararlo para el culto... ...y actividades religiosas que podamos fomentar para que la gente del lugar... ...pues acude aquí a honrar a la Virgen. ¿Aproximadamente cuántas personas forman parte de esta cofradía? La cofradía está formada por unas 160-170 personas aproximadamente. Ha ido aumentando y la verdad es que estamos manteniendo cada vez un poquito más. Debido a la despoblación de aquí no acude mucha gente. Pero motivamos a la gente de fuera que se ha ido para que se apunte y sea fiel a la Virgen. Bueno, pero precisamente es una buena noticia el hecho de que aumente ese número... ...teniendo en cuenta el problema de la despoblación que hay en la provincia. Es una muy buena noticia. Es muy buena noticia. La gente que tenemos en la cofradía, en la Junta, se preocupa mucho de eso. Son muy devotos y entonces motiva mucho a la gente para que vengan. ¿Y cómo se vive aquí la romería? La romería, pues igual que toda romería, es festiva, muy festiva. Hay dos componentes en la romería. El componente religioso, que acude la gente a honrar a la Virgen, y el componente social. Hay mucha población que se queda fuera, no acude a la iglesia. Yo eso lo he vivido siempre. Es decir, los pueblos acuden aquí, todos los pueblos de la Concordia. Hoy conformados por cuatro municipios, pero que antes eran 14-16 pueblos aproximadamente. Y entonces, pues vienen aquí, los que no quieren entrar a la iglesia se quedan en los bares, y los que quieren entrar a la iglesia. Después realizamos nuestra procesión, la subasta de las andas de la Virgen. Es una fiesta bastante bonita. Es un momento en el que la gente que se ha ido regresa, y es un momento de celebración, de unión, que al final es lo que le queda a los pueblos. Esos momentos festivos en los que se reúne todo el mundo, los que siguen y los que se han ido. Es curioso, hay un pueblo aquí despoblado, ya que no tiene ningún habitante, y siguen viniendo, siguen o alquilando autocares, o cogen sus coches y se vienen para ese día. Eusebio, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Ha sido un placer que nos hayas dedicado un rato para nuestro paseo por la provincia, por Montejo de Tiermes, y voy a seguir conociendo el pueblo. Muchas gracias. Un placer Eusebio, gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Hola, de nuevo. Hola, Elena. Coincidimos otra vez en esta ocasión en el Museo de Tiermes. ¿Qué es lo que tiene este museo? Bueno, este museo se creó en el año 1986. Este edificio lo que contiene es una sala de exposición en la cual estamos, una zona de trabajo y otra zona para que los arqueólogos vivieran aquí también. Fue un proyecto puntero porque creo que en aquel año fue el único que se hizo en España. Aquí había mucha arqueología en aquellos años y necesitaban un sitio los arqueólogos para vivir y también para trabajar. Y al mismo tiempo el yacimiento necesitaba un lugar para que fuera la entrada al yacimiento, para que el visitante ya se situase, viera con sus fotografías, con sus materiales, tuviese un poco la idea de lo que iba a encontrar después en el yacimiento de Tiermes. ¿Actualmente para qué se utiliza esa zona que estaba destinada a los arqueólogos? Bueno, ahí está, se sigue utilizando, lo que pasa que no tan intensamente como aquellos años, como hace 20 años. Los veranos siguen viniendo estudiantes a trabajar, arqueólogos a trabajar, pocos días, pero sigue manteniéndose un poco esa actividad. Vamos a explicar brevemente algunas de las cosas que contiene este museo. Por ejemplo, esto que tenemos aquí detrás. Es una reproducción de una excavación. La gente normalmente no sabe lo que es una excavación, piensan que es picar, picar y picar. No. Una excavación es situarte en una zona que tú crees que merece la pena, bueno, para estudiarla dentro del yacimiento, y lo que tienes que hacer es medir, trazar con cuerdas, y poco a poco ir bajando. Es quitar capas a la tierra y al mismo tiempo apuntar todo lo que estás encontrando. Una excavación es como un libro, vas pasando hojas y vas viendo lo que te muestra la tierra. Entonces hay que coger datos de todo. Para un arqueólogo, como para todos, todo es interesante, pero lo más interesante es cuando encima encuentra unas buenas piezas. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una representación de una zumba celtibérica. Los celtíberos quemaban a sus muertos la incineración, después metían sus restos, sus cenizas y los huesos mal quemados en una vasija, hacían un agujerito en el suelo, depositaban la vasija, depositaban también el ajuar del guerrero, por ejemplo, espadas o adornos, cosas que tuvieran, o el civil, y ponían unas piedras alrededor. A veces también ponían una piedra pingada, que es como si fuera ahora una cruz, la cruz que ponemos ahora. Eso es una tumba celtibérica. ¿Has sido testigo de algún hallazgo en el yacimiento de Tiernes? Claro, cómo no, después de tantos años que llevo aquí, ya la necrópolis celtibérica, que es cuanto más te sorprende, que encuentras un buen pectoral, como lo podemos ver aquí en el museo, o una buena espada, o una buena fíbula, es un hallazgo que merece la pena. Y sobre todo, disfrutar de ese momento, cuando están descubriéndolo. Y si te encuentras un anillo y te dejan colocártelo por un casual, pues fíjate. Entonces ya, mejor que mejor. Más cosas. Dentro de todos los objetos que hay aquí, ¿cuál a su juicio es el más importante, el de más valor, o quizás el más especial, no porque tenga más valor, pero sí por lo que representa? Este museo solamente está hablando de una etapa de Tiernes, que es la etapa celtibérica. Tenía que hablar también de la romana, la visigoda y la medieval. Entonces ahora nos vamos a remitir a una pieza de las que podemos tener aquí, como por ejemplo, puede ser ese pectoral de placa, o esta villa de cinturón, para abrocharse el cinturón. Este tipo de puñales. Y luego tenemos allí, aunque está en fotografía, quizás la pieza más interesante que apareció en la micrópole celtibérica. Que la tenemos aquí. La tenemos ahí, esa fotografía. Este pectorazo, que simboliza un poco lo que es el cielo, con los discos solares, los discos, la tierra, con dos animales, como si fuera un ciervo y un caballo, y luego las campanillas, como si fuera el aire, el agua. Quizás la... Es una pieza que sería, pues más o menos de este tamaño, que es de este tamaño, más o menos, de bronce, el bronce recién sacado, cuando lo trabajaban, el oro aquí casi no tenían, pero el bronce recién trabajado, es dorado como el oro. Eran los minerales preciosos que tenían aquí, porque oro tenían muy poco. Impresionantes las piezas que vemos por aquí. Manolo, muchas gracias por enseñarnos el museo, me voy a seguir conociendo el pueblo, que me queda a Montejo de Tiermes todavía. Muy bien, un pueblo muy bonito. Muy bonito, ahora lo voy a descubrir. Gracias Manolo. Gracias. Gracias. Alcalde, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Muy buenas tardes. Encantada de estar por aquí, por Montejo de Tiermes. Muy bien. Ya sabe que hemos venido a grabar un paseo por la provincia. Sí. De momento hemos estado en el yacimiento, pero Montejo de Tiermes tiene mucho más. Bastante más. ¿Qué vamos a ver durante nuestro paseo? Pues mira, quiero que lo primero que veáis es la iglesia de San Cornelio y San Cipriano, que merece la pena. Merece la pena verla. Sí. Y además, el pueblo tiene una atalaya. Una atalaya musulmana y tiene una fuente romana que también me gustaría que lo vierais. Que merece la pena visitarla. Vamos dando un paseo y le voy comentando un poquito porque hay algunas preguntas que me gustaría saber de Montejo. Por ejemplo, ¿de qué vive la gente aquí? Pues mayormente de la agricultura y de la ganadería. ¿Cuántas personas quedan que vivan todo el año en Montejo de Tiermes? Pues no te puedo decir. En el invierno, muy pocas. En lo que es Montejo, muy pocas. Claro, porque hay que decir que Montejo luego tiene sus pedanías. Sí, tiene 11 pedanías y en total seremos unos menos de 170. Los fines de semana se llena de gente y no te quiero decir en Semana Santa y en el verano. Y en verano todavía más. Sí, sí. ¿En verano cuánta gente puede llegar a juntarse aquí? Pues un montón, unos 300. Casi. Yo creo que sí. Es cuando los pueblos se llenan de vida o mejor dicho recuperan esa vida de años anteriores. Bueno, acabamos de llegar a la iglesia, a San Cornelio y San Cipriano. Eso es. Este es uno de los puntos más emblemáticos de Montejo de Tiermes por su belleza, a la vista está. El 14 de agosto se celebra San Cipriano y es la fiesta de Montejo. Es la fiesta grande del pueblo. Organizan un gran baile aquí en esta plaza y hay una procesión con San Cipriano. La iglesia es estilo románico con el retablo de estilo barroco. Vamos a seguir caminando por el pueblo. Quiero ver la atalaya. ¿Me la enseña? Sí, vamos. Vamos para allá. Está muy cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alcalde, hemos hablado antes de la agricultura y la ganadería cuando comentaba de qué vive la gente aquí en el pueblo pero también hay que mencionar la caza que es otro punto importante. Sí, sí, sí. Es uno de los más importantes sobre todo para las pedanías. Es una fuente de ingresos casi la más, la que más dinero nos deja. ¿Aproximadamente cuánto? Si se puede dar alguna cifra. Pues hay pueblos que 20.000 euros al año y otros 6, 7, menos ligos que son 3.000 euros nada más porque es muy pequeño. Y bueno, por supuesto, el turismo en España es una de las principales fuentes de ingresos. Aquí en la provincia de Soria también el turismo es uno de los puntos que los pueblos que cada vez van teniendo menos habitantes intentan explotar. En este caso, Montejo de Tiermes cuenta con el yacimiento pero además también tiene otra parte que le hace ganar puntos en este aspecto que es la micología. Sí, sé por dónde va. Sí, sí, efectivamente. Es una maravilla las setas que se cogen aquí y por kilos. Lo que pasa es que nadie dice dónde las coge. Es un secreto, claro. Cada uno tiene que buscar sus artimañas para poder conseguir las setas, claro. Setas de cardo muy buenas, muy buenas. Bueno, pues desde aquí quien quiera atreverse a venir aquí a Montejo de Tiermes y probar a ver si las encuentra pues le animamos que venga, ¿verdad? Está invitado, sí, señor. Muy bien. Y acabamos de llegar a la atalaya que es otro de los emblemas de aquí del pueblo. Mira, una atalaya que está en pleno casco urbano. En pleno casco urbano. Musulmana y comentan de que por aquí pasó el Cid en su destierro. Alcalde, un placer que nos haya enseñado el pueblo. Muy bien. Me voy a la venta de Tiermes porque allí me ha preparado una sorpresa. ¿Me acompaña? Pues sí, te acompaño. Venga. Vamos para allá. Musulmana 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 Estamos en el restaurante La Venta de Tiermes y hemos quedado con María. ¿Qué tal? Bien. Nos va a cocinar uno de los productos por excelencia de Soria, las setas. La seta de cardo que es de la zona. Es uno de los productos que más se busca aquí en la temporada de las setas. Aquí se llena de gente buscando. Hay por aquí un par de platos preparados. ¿Qué tenemos? Aquí en el restaurante preparamos el micui de pato con la trufa que también es de la zona de la zona de Carascosa, Valderomán que hay trufa silvestre y es muy rica. Y también unos huevos trufados. ¿Y tenemos ayudantes? Sí, tenemos ayudantes. ¿Cómo te llamas? Epi. Epi. Y nos va a echar una mano, ¿no? Sí, y siempre intenta echar una mano. Sí. ¿Te gusta la cocina? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que tenemos aquí? Pues en este caso las fabulosas setas de cardo. Las fabulosas setas de cardo lo venden muy bien, ¿eh? Empezamos. Voy a echar un poquito de aceite. ¿Para que se cocine bien? Sí. ¿Y el ajito? Ajitos y el jamón y la guindilla para que suelten el sabor. ¿Cuánto tiempo lo dejamos ahí? Un poquito para que se caliente. Ahora añadimos la sopa la seta crece entre tumillos y a mí me gusta que resalta el sabor de tumillo donde crece la seta. Ajá. Un poquito de sal. Vale. y la dejamos que se cocine. El momento que empieza a cocinarse son unos entre diez quince minutos es mucho porque si no la seta pierde la textura que tiene. María, es de Bulgaria. Sí. ¿Cuántos años lleva aquí? Pues llevo desde el 2001 en España y aquí llevo desde el año 2003. ¿Y cómo se vive en Soria? O cómo se vive mejor dicho en Montejo de Tiernes? Bien, bien. Si te buscas entretenimiento para ocupar el momento que no estás trabajando se vive bien. La dificultad que tenemos que coger coche para cualquier cosa que tenemos que hacer pero comparándome con un madrileño que ha estado viviendo un año y medio en Madrid que también ha tenido que hacer kilómetros para ir de un sitio a otro se queda con Montejo me quedo con Montejo porque es más tranquilo a mí me gusta echarle un churrito de cuñac para añadir más todavía más aromas el chupito de cuñac este también es un toque personal sí ahora el momento que empieza a cocinar y se evapora el alcohol la seta ya está quiero preguntarte por esto porque tiene una pinta nosotros nos dedicamos a la carne a la brasa la ternera que tenemos está muy bien viene de Galicia el chuletón que se hace aquí es uno de los platos estrella María muchísimas gracias estoy deseando probarlo vamos a esperar unos minutitos y el resultado pues en breve aprobar sí por supuesto desde la venta de tiermes nos despedimos hoy ponemos punto y final a un paseo que comenzó en los orígenes allí donde tuvieron lugar asentamientos de varias culturas y en el que a día de hoy solo quedan los restos arqueológicos un paseo que nos ha llevado a contemplar los diferentes estilos que confluyen en el pueblo estilos producto de siglos que han contribuido a darle forma y hacer del mismo un lugar único e imposible de repetir en los orígenes en los orígenes i've lost my heart so bring it back to me y y Gracias por ver el video.